Él es Charles Bradley y está muerto. Dejó de respirar el 23 de septiembre de 2017 a los 68 años víctima de cáncer, pero antes consiguió escapar de las garras del anonimato con la fuerza de su voz, con la intensidad de sus interpretaciones y el poder de su historia. ¿Por qué Charles Bradley nos enseñó el valor de no rendirnos? Cuando Bradley tenía 62 años, casi nadie sabía quién era. De no ser por un puñado de conocidos cercanos y algunos afortunados que lo habían visto sobre el escenario bajo el seudónimo de Black Velvet o Screaming Eagle of Soul, imitando la perfección a su ídolo e inspiración, James Brown. La historia entre James Brown y Charles Bradley comenzó en 1962 cuando su hermana lo llevó a un concierto del Ray del Soul en el famoso Apolo de Harlem en Nueva York. Para ese momento la vida de Charles ya era una colección de momentos difíciles y separaciones traumáticas. La historia entre James Brown y Charles Bradley nos enseñó a través de las garras de las garras de las garras de las garras de las garras. Los escenarios eran un destino improbable, los aplausos de un sueño que parecía inalcanzable. Para 1994 Bradley había vuelto a vivir con su madre en Brooklyn. Se reconciliaron y ahora él cuidaba de ella mientras compaginaba múltiples empleos con sus presentaciones como imitador. Pero nuevamente la vida lo puso contra el piso. Una reacción alérgica a la penicilina lo llevó al borde de la muerte. Bradley entró en un estado en el que su recuperación era improbable, pero lo logró. Cuando recobró la conciencia, su hermano Joseph le dijo las palabras que quedarían grabadas en la mente de Charles como una súplica, pero también como un presagio. Ahora haz lo que realmente quieres hacer. Sigue tus sueños. ¿Amas la música? Entonces hazlo. Tiempo después, su hermano fue asesinado por el propio sobrino de Bradley. Mi hermano se murió. Por eso no me gusta volver a este bloque. Él vino a la salida y me vio a morir. Él me dijo, mi hermano, me dijo, ¿Qué es como el resto? Charles, tu hermano está muerto. El momento más difícil de su vida marcó el inicio de su renacimiento y de la conclusión del tortuoso camino hacia el éxito. Una noche de 2001, durante una de las presentaciones como imitador, entre el público estaba Gabriel Roth, cofundador de Dafton Records, quien quedó impresionado con su talento, su pasión y lo llevó con el productor de esa disquera, Tom Brennan. Con las palabras de su hermano aún resonando en su cabeza, Bradley comenzó a colaborar con Prennick como corista y se convirtió en una presencia constante en Dafton. 2011 significó el lanzamiento de su primer disco, No Time for Dreaming. A los 62 años de edad, finalmente Bradley podría vivir de la música. Y de inmediato el público masivo notó lo que pocos sabían hasta ese momento, que a una estrella había nacido, pero que había tenido que aguardar pacientemente durante décadas para brillar. Y vinieron los conciertos, las giras, las presentaciones en televisión, la oportunidad de conmover al público, los festivales, el interés mediático y la satisfacción de tener la vida que siempre había deseado. En 2013 lanzó Victim of Love y en 2016, tras la muerte de su madre, el mundo conoció Changes. Este álbum y esa canción consolideran el éxito de Bradley. En ese momento de éxito, satisfacción, reconocimiento y felicidad, el drama que siempre había estado presente, reclamó su lugar protagónico en la vida de Charles. I feel unhappy, I feel so sad, I have lost the best friend that I ever had. She was my woman, I love her so. En el otoño de 2016 fue diagnosticado con cáncer en el estómago, a pesar del cual siguió dando conciertos, haciendo giras y alimentándose de un público que, según sus palabras, cada presentación le recordaba lo bello que era vivir. Sin embargo, el cáncer pronto invadió también su hígado y finalmente Bradley perdió la batalla, pero se fue victorioso. En su mejor momento y habiendo probado por seis años de su 68 de vida la felicidad plena de hacer lo que más amaba. La huella más profunda de Charles Bradley no está en los tres discos que editó, en los limitados conciertos que dio con su verdadero nombre durante un efímero periodo de fama, sino en haberse convertido en la representación de un sueño cumplido de la manera más complicada y dolorosa posible. Rindió con su talento tributo a una figura que admiraba cuando en realidad la admiración tenía una deuda con él. De eso está hecho un artista, de la mágica posibilidad de anular cualquier filtro entre la emoción cruda y nuestra piel que reacciona sin poderlo evitar, a una inflexión de la voz, a un grito desgarrador, a la expresión de un rostro que dice lo que las palabras nunca podrían. El tiempo fue su enemigo, pero también la incubadora misma de su emoción. Año tras año, dolor tras dolor, día oscuro tras día oscuro, la bolsa de emociones de Bradley se fue llenando de lo que después tuvo para regalar a todo aquel que lo escuchó. Hubiera sido imposible que él se convirtiera en lo que fue sin ese proceso, en su caso doloroso, llamado vida. El éxito no podría haber llegado antes. Su alma no estaba lista para liberarse a través de su voz y contagiarnos con el avasallador peso de toda su existencia. Si puedo usar el instrumento, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi alma, mi alma, para hacer este lugar un mejor lugar, entonces lo hice en mi trabajo. Y cuando el tiempo de que no necesito este cuerpo no más, voy a tener una vida de la luz. It's got to be a change in my life. Somebody gotta help me. Oh man, Charles Bradley, please give him as much thank you applause as you possibly can. Charles, that was fantastic.